hermanos aquí estamos pues ya estoy haciendo las últimas compras mi esposa se metió a comprar lapiceros y unas palabras bien lista para llegar a tumbar los chambucos allá arriba los que nos andan agobiando lista para la batalla lista son como las 11 los hermanos vamos a comprar las flores para la capilla a llevarles agüitas porque se ocupa mucho de arriba y muchas cositas más allá nos vemos al ratito en el nombre de dios estamos iniciando la tercera retiro de soldados de jesucristo la experiencia de este año 2008 quiero ver para corregirle que tu esposa gloria a dios tercera experiencia estamos iniciando con un cliente maravilloso contentos y alegres y pues seguimos para adelante aquí estamos mis hermanos feliz y contento aquí a mi derecha me encuentro con un tremendo guerrero y a mi izquierda con el hermano leo que le tengo mucho respeto yo a ver este hermano leo padre leo cométanos estamos en la tercera experiencia y yo quiero agradecerle a dios porque mis últimos años han sido están siendo los mejores el regalo más grande verdad es tener serenidad en el corazón jesús dijo de que le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma pues yo entiendo el alma como la tranquilidad de nada le sirve así que dios me dio el mayor corazón la mayor el mayor regalo que la serenidad gracias jesucristo gracias hermano leo y usted hermano en que está sirviendo hermano pues por obra y gracia de dios mis hermanos mi nombre es rigo de novato mis hermanos muchos ya me conocen por ahí este hoy por obra y gracia de dios me tocó estar aquí en la capilla mis hermanos en el santuario de nuestro señor jesús donde sabes que mis hermanos rompen cadenas y hay liberación en el nombre de cristo jesús mis hermanos así es de que te invitamos a ti también mis hermanos donde quiera que estés y nos estás viendo te invitamos a vivir esta hermosa experiencia mis hermanos que sabes que nadie nadie dice nuestro señor jesús se va sin recibir nada una dos y tres eso quien vive hermanos quien vive hermanos los soldados de jesucristo al servicio del señor que no lo firma quien lo firma quien vive mi hermano en la tercera experiencia de los soldados de jesucristo el grupo número dos el número uno es jesús eso mis hermanos saludos saludos para todos eso eso panchito eso kiko eso eso todos todos 2 2 2 2 2 2 3 3 por todo el norte de California mis hermanos y hasta México también hasta México hola hermanos aquí vamos a la ciudad de Guanajuato en México allá están dando frutos tomados de Jesucristo y para ti así es de que puedes disfrutar tu descanso ve a tomar algo y regresa a esa carpa listo para trabajar en el nombre de Cristo Jesús mis hermanos ustedes que número son el número que 1 eso mis hermanos a echarle ganas en el nombre del Señor soldados de Jesucristo ¿quién vive? ¡Cristo! eso soldado eso brothers con fuerza con energía mi hermano Dios me los bendiga eso ya habrá modo de mandarme no hay algo grande allá abajo ¿verdad que sí? está bien grande la batalla pero venimos venimos a cargar fuerzas otra vez venimos con aquellas ganas aquel entusiasmo a servirle al Señor que el Señor nos va a fortalecer en el espíritu a cada uno de nosotros a cada uno de los que venimos a servir de los que venimos a pelear como esos soldados firmes y que nos vamos a volver a trincherar dijo mi hermano Frankie para la batalla tenemos las trincheras listas nuestras espadas del espíritu están listas estamos solamente esperando la orden del Rey la orden del Rey que diga vamos con muchas ganas mis hermanos porque ahorita nos vamos a quitar ese sueño así es de que si te duele la rodilla nada si te duelen los pies nada la espalda tampoco porque va a haber sanación dice nuestro Señor Jesús Carlos carlitos bienvenidos bienvenidos hermanos a todos puro soldado de Jesucristo fuerte que nos vamos a quitar esos sueños que nos vamos a quitar hermanos buenas tardes hoy gracias a Dios a cada uno de ustedes por esta oportunidad por este retiro de verdad soldado de Jesucristo mi nombre es Israel García pertenezco a la comunidad de San José California la verdad tengo 26 años y tengo 9 años sirviéndome a estos soldados de Jesucristo al Señor Jesús y la verdad los invito a cada uno de ustedes a que se den la oportunidad a vivir esta experiencia que es una experiencia única hermano que la verdad aquí no se cobra aquí nada hermano aquí no más lo único que se requiere es fuerza de voluntad nada más hermanos gracias y que Dios nos los bendiga amén hola a todos los soldados de Jesucristo nos encontramos aquí en el terreno de nosotros que pues por gracia de Dios nos concedió que tenemos un lugar estamos ya en el año 2018 en el mes de estamos en abril tercera experiencia del año amén y aquí nos encontramos con los compañeros todos reunidos poco desvelados después de la hora del lonche pero contento este 10 años involucrados yo creo no yo creo que más poquito más de 10 años ya hasta perdí la cuenta ya como dice Río se notan las camas ya las arrugas se empiezan a notar pero una vez más haciendo mi parte hoy en especial que pues por primera vez traje a mi novia yo a escribir se puede decir no sé si se vaya a mirar este video más adelante pero nos encontramos a Dora escribiendo una carta que aquí estamos para apoyar y este de parte mía y de parte pues de mi mamá y Frank que los que conocemos Rigo ya lo conoces a Israel también el que se casó en la boda este ánimo y échale ganas y pues aquí tenemos a mis compañeros que también si quieren compartir unas palabras bendiciones hermanitos tercera experiencia del 2018 gracias a Dios por obra de Dios tengo sirviendo ocho años parece que fue ayer 23 de febrero del 2008 y pues gracias a Dios contenta y agradecida con Dios agradecida con con todos mis compañeros que estamos en estos pastos verdes y agradecida principalmente con mi padre bendiciones hermanitos y estos son sus pastos verdes nunca lo olvides así es así es bendito sea Dios edad y claro que sí o sea pues estamos aquí cansaditos pero sabes tenemos gusto tenemos gusto sabes dentro de nosotros edad estamos trabajando edad porque hay bastante trabajo como siempre ha habido edad y solos no estamos ves tenemos la gracia de Dios con nosotros edad y eso es lo que nos anima eso es lo que nos mantiene vivos edad y pues como siempre decimos sabes que vamos empezando porque el momento con momento y sabes día con día es comenzar ves sabes todo todo este tiempo que Dios nos presta sabes que es lucha y lucha y lucha y lucha la imitación de nuestro Señor Jesucristo que sabes que Él en su vida pública fue luchar y luchar y luchar y luchar y luchar y Él quiere que lo imitemos porque Él está con nosotros edad y soldados de Jesucristo pues tú sabes ahí estamos sobreviviendo para la gloria de Dios y estamos en lucha que Dios los bendiga a todos bendiciones y y Gracias.